¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Dulce Hogar! Hoy prepararemos chocolatines o napolitanas de chocolate. Es un pan elaborado a base de masa hojaldrada, con capas crujientes por fuera y suaves por dentro, y con un delicioso relleno de chocolate. Aquí te dejo los ingredientes y comenzamos. Para esta receta necesitarás... 500 gramos de harina de trigo todo uso. La que estoy utilizando contiene 12 gramos de proteína. Esta información la encuentras al reverso del empaque. 60 gramos de azúcar. 10 gramos de sal. 60 gramos de mantequilla sin sal derretida. 1 huevo. 210 mililitros de leche fría. 4 gramos de levadura seca e instantánea. 250 gramos de mantequilla sin sal fría. Y para el relleno necesitaremos... 250 gramos de chocolate semiamargo para hornear. Lo encontré en esta presentación, aunque tradicionalmente se utilizan barras de chocolate. Y por último necesitaremos un huevo para barnizar las piezas. Y una vez listos todos nuestros ingredientes, comenzamos con la preparación. En un recipiente amplio agregamos la leche fría, azúcar, levadura, huevo, y mezclamos muy bien. Añadimos harina de trigo y la sal. Y mezclamos un poco. Agregamos la mantequilla derretida y mezclamos. Y amasaremos con nuestras manos para integrar por completo los ingredientes. Si lo prefieres, puedes utilizar amasadora y seguir el mismo procedimiento. Una vez que integramos la masa, cubrimos con un plástico o servilleta de cocina. Y dejaremos reposar durante 20 minutos. Pasado el tiempo de reposo, retiramos el plástico. Y colocamos la masa en la superficie donde vamos a trabajar. Amasaremos presionando con la palma de las manos. A diferencia de las masas con mayor porcentaje de hidratación, esta masa es más fácil y más cómoda para trabajar. No es necesario golpearla sobre la mesa. Es importante presionar y darle movimiento a la masa. Incluso puedes utilizar tus puños. De esta manera ayudarás a desarrollar el gluten, creando así mayor elasticidad en la masa. Amasaremos durante 10 minutos aproximadamente. Hasta obtener una masa suave, elástica y manejable. La masa ha quedado lista. Es una masa lisa y suave. No se pega en las manos. Al presionarla no se rompe y tiene elasticidad. Ahora formaremos una bola. Colocamos un poco de aceite de oliva en un recipiente. Y untamos para evitar que la masa se pegue. Colocamos la masa en el recipiente. Y untamos aceite de oliva en la superficie para evitar que se formen costras al momento de reposar. Es muy importante evitar que la masa se reseque, ya que de lo contrario no podremos laminar. Cubrimos el recipiente. Y dejaremos reposar en refrigeración durante 12 horas. Esto ayudará a que la masa sea más manejable al momento de laminar. Y le dará un sabor más rico a nuestro pan. Pasado el tiempo de reposo, daremos forma a la mantequilla. Voy a utilizar medio pliego de papel encerado. Y con el papel vamos a formar un cuadrado. Puedes recortar previamente una pieza de cartón para que te sea más fácil doblar el papel. Coloca el cuadrado en el centro y dobla las orillas del papel. El cuadrado que vamos a formar será de 18 por 18 centímetros. Coloca la mantequilla al centro del cuadrado. Dobla el papel para cubrir la mantequilla. Gira el cuadrado para que el doblez quede hacia abajo. Con un rodillo presiona para distribuir la mantequilla en el cuadrado de papel. Para que sea más fácil distribuir la mantequilla te recomiendo que la saques del refrigerador 15 minutos antes de la elaboración del cuadrado. Una vez listo el cuadrado de mantequilla, lo mantendremos en refrigeración el tiempo necesario hasta que necesitemos laminar. Lo más importante en la elaboración de esta receta es la temperatura. La temperatura ideal para el laminado es de 18 a 20 grados. Si vivimos en clima cálido, lo mejor será refrigerar la masa entre cada doblez. Sacamos la masa del refrigerador y presionamos con nuestras manos para desgasificar. Espolvoreamos un poco de harina. Y con el rodillo extenderemos para darle forma rectangular. Dejándolo del tamaño de dos cuadrados de mantequilla. Espolvoreamos un poco de harina en una charola. Y colocamos la masa. Vamos a cubrir con un paño húmedo y guardaremos en una bolsa. Así evitaremos que la masa se reseque y se formen costras. La llevaremos a refrigerar para que enfríe nuevamente. Sacamos la masa del refrigerador y espolvoreamos con un poco de harina la superficie donde vamos a trabajar. Ahora comenzaremos a laminar. Sacamos la mantequilla del refrigerador. Es muy importante que la mantequilla esté flexible. Si la mantequilla está demasiado fría, será más dura. Y al laminar se romperá. O quedará más mantequilla acumulada de un lado que de otro. Por el contrario, si la mantequilla está demasiado blanda, la masa la absorberá. Y ya no se podrá formar el laminado. Colocamos el cuadrado de mantequilla al centro de la masa. Y llevamos las orillas de la masa hacia el centro para envolver la mantequilla. Es muy importante siempre retirar los excesos de harina. Una vez cubierta la mantequilla, sellamos las orillas y el centro de la masa presionando con nuestros dedos. Como ves, se habrá formado una línea en el centro. Giramos la masa de tal manera que el cierre quede hacia abajo. Y las orillas queden de forma horizontal. Comenzaremos a extender con el rodillo presionando del centro hacia adelante. Y posteriormente, del centro de la masa hacia atrás. Así nos aseguramos de que la capa de mantequilla quede uniforme y no quede más gruesa de un lado que de otro. Por último, pasamos el rodillo por todo el rectángulo. Giramos la masa para que el cierre quede hacia arriba. Y retiramos los restos de harina. Ahora doblamos la masa en tres partes. Siempre retirando los restos de harina. Y ya tenemos listo el primer doblez sencillo. Colocamos en la charola y cubrimos nuevamente. Y llevaremos a refrigerar durante 30 minutos. Después de 30 minutos, sacamos la masa del refrigerador. Y nuevamente giramos la masa de tal manera que el cierre quede hacia abajo. Y las orillas de forma horizontal. Y extenderemos nuevamente la masa. Comenzando del centro hacia adelante y después del centro hacia atrás. Pasa el rodillo por todo el rectángulo. Vamos a extender hasta dejarlo de 6 milímetros de grosor aproximadamente. Giramos la masa para que el cierre quede hacia arriba. Y pasamos nuevamente el rodillo. Si ves que se forma una burbuja en la masa, pínchala con un cuchillo para sacar el aire. Y en la posición que nos quedó la masa, haremos el segundo doblez. Recuerda siempre retirar los restos de harina. Colocamos nuevamente en la charola. Cubrimos y llevaremos a refrigerar durante 30 minutos más. Sacamos la masa del refrigerador y haremos el tercer y último doblez. Recuerda empezar a extender del centro hacia adelante y del centro hacia atrás. Quizá en este punto te sea más difícil extender la masa que en las vueltas anteriores. Pero es importante no forzarla para evitar que se rompa. Si es necesario, llévala a refrigerar durante 15 o 20 minutos. Y después, continúe extendiendo. La masa quedará de 5 a 6 milímetros de grosor aproximadamente. Haremos el último doblez sencillo. Colocamos en la charola, cubrimos y llevaremos a refrigerar durante 30 minutos más. Sacamos nuevamente la masa del refrigerador. Y ahora extenderemos para formar los chocolatines. Es importante en este punto no forzar la masa para evitar que las capas se rompan. Como me cuesta trabajo extender la masa, voy a dejar reposar durante 15 minutos, para así evitar dañar las capas. Después del reposo, continuaré extendiendo la masa. Ahora es más flexible. Si ves una burbuja, pínchala con un cuchillo. Y continúa extendiendo. Extenderemos la masa hasta que quede de 5 milímetros de grosor aproximadamente. Y una vez lista la masa, recortamos las orillas. Esto es para que las capas puedan desarrollarse al momento de hornear. Cortaremos la masa en 8 porciones iguales. Yo utilizaré una regla para que sea más fácil dividir las piezas. Ya que terminamos de cortar las piezas, colocamos en la charola. Cubrimos para evitar que se resequen. Y llevaremos a refrigerar durante 15 minutos. Pasado el tiempo de reposo, formaremos las piezas. Estiramos un poco la masa con nuestras manos. O incluso puedes utilizar un rodillo. Extendiendo siempre del centro hacia los lados. Colocamos el chocolate en la orilla. Y enrollamos. Haremos lo mismo con el resto de las piezas. Si donde vives el clima es muy cálido, espolvorea un poco de harina sobre la mesa. Para evitar que las piezas se peguen. Y guarda el resto en el refrigerador. Extiende un poco la masa con el rodillo desde el centro. Evitando presionar las orillas. Agrega el chocolate. Y enrolla. Colocamos las piezas en la charola. Dejando espacio entre cada una de ellas. Ya que recuerda que crecerán en el horno. De esta receta salieron 8 piezas en total. Cubrimos las piezas. Y dejaremos reposar durante 2 horas. Hasta que casi dupliquen su volumen. También puedes hornear los sobrantes de la masa. Solamente tienes que enrollar para darles forma. En total salieron 4 piezas de los recortes. Pasado el tiempo de reposo retiramos el plástico. Batimos muy bien el huevo. Y barnizamos las piezas. Cuidando de no agregar huevo en las capas. Para evitar que se peguen al momento de hornear. Una vez barnizadas. Llevaremos a hornear con horno precalentado. A 200 grados centígrados. Durante 20 o 25 minutos aproximadamente. Recuerda que cada horno puede variar. Así que es importante cuidar. Para evitar que el pan se queme. Y después de 25 minutos. Los chocolatines han quedado listos. Tendrán un color dorado. Una vez terminada la cocción. Sacamos del horno. Y dejaremos enfriar. Tienen un aroma delicioso a mantequilla. Te recomiendo dejar enfriar sobre una rejilla. Para evitar que generen humedad. Quedan deliciosos y crujientes. Y ahora si están listos para disfrutar. Es un pan muy rico. Estos son los panes que salieron. Con las tiras que recortamos de la masa. Espero te animes a preparar esta receta. Y compartirme tu experiencia en los comentarios. Y si eres nuevo en el canal. Te invito a suscribirte. Para que recibas cada semana. Una nueva y deliciosa receta. Con sabor a dulce hogar. Que tengas una excelente semana. Gracias por tu visita. Y hasta el próximo video.